Música Que rollo, que rollo plebes, aquí andamos Su compa Capigüí, ya se lo sabe una vez más A la peque Viene a tirar aquí Belinda Bechabel Mi hija Y mi sobrino Están entrenando para el torneo Ahí está, era, Josué Pues ahí vamos plebes, ya salieron dos parguitos Y pues ahí la llevan los plebes Vamos a ver que sale, ánimo Música 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 Que es? Pescado largo Lady Fish Se llama Música 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 Anderle, eso le pasa a mis nuenzos Por que se agarra Música 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 No, no, no. No, no, no. Un pargo amarillo, ¿verdad? ¡Ea, Belinda! Felicidades. Había ganado uno, pero se me fue. Excelente. ¿Qué rollo, camarada? Los saluda a su compa William Salvador Cisneros, Capi Will Aventure. Solo los quiero invitar a toda la banda para que vayan al torneo de pesca de orilla que se va a realizar ahí en la collera de los chivos, el torneo del Día del Niño. Pues inviten a sus hijos, lleven a sus hijos, sus sobrinos, a todos los parientes que tengan que sean niños. Se va a poner bien divertido. Y pues esperemos que se diviertan y que se la pasen de la mejor manera. Los saluda su compa Capi Will. ¡Ánimo!